Responsabilidad. Confianza. T13 Noticias. El infierno y los brazos de su madre eran lo mismo. Fin de semana de excesos, conozca lo que no debe hacer. Pobladores del sur, organizados y decididos. En el mundo, policía de Ucrania evita atentado terrorista. Llenos de deportes, hoy debuta el campeón de la Copa América. Esto es el servicio informativo que usted necesita. Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión en un horario extraordinario. Recuerde, también puede seguir esta transmisión para todo el mundo a través de Chapin TV. Vamos a iniciar con esta nota donde los tres protagonistas disfrutaron de la vida hasta perder la conciencia al calor de los tragos. El fin de semana y sus excesos. Iniciamos con este motorista que encontramos literalmente tirado a inmediaciones del trébol. Decir que lleva unos tragos en la cabeza es piropo. Este biker viajaba bien borracho. Perdió el control y terminó en el suelo. La policía está en el lugar y más tarde llegan los bomberos municipales. El casco muestra lo grave de la situación y afortunadamente lo llevaba puesto, porque si no, la historia fuera otra. Pese a los golpes que sufrió y que está borracho, se niega a ser llevado a un hospital. Pero obviamente la policía no puede dejar que se marche en ese estado. Después de llamar a esposa, papá y amigos y que nadie le respondiera, los uniformados no tuvieron más remedio que subirlo a la radiopatrulla e irlo a dejar a su vivienda. O sea que bebió irresponsablemente y hasta regresó con Skol. Vamos al segundo caso y esta vez el protagonista también estaba de buena suerte. Encontramos un autobús que de la colonia El Milagro circula hacia el centro de la ciudad. Por momentos se observa que el conductor realiza maniobras arriesgadas, así que le dimos seguimiento. Y cuando detiene la marcha, baja corriendo a una tienda para comprarse nada más y nada menos que una refrescante bebida de 16 onzas. Taconudas, les dicen los muchachos. Se dan cuenta de este descaro, el conductor de un autobús bebiendo cerveza. ¿Qué tal? Bueno, más tarde los muchachos de Mixtra montan un operativo sorpresa allá por el Tecolote. El piloto, que todo el tiempo se hace el impresionado y ofendido, fue multado con 500 quetzales. Los pasajeros debieron bajar de la unidad y recuperar el dinero del pasaje. Y el piloto tuvo que llamar a un amigo para que se llevara el autobús. Yo no sé ustedes, pero insisto, andaban de buena suerte los irresponsables. Y vamos al último caso. Este hombre de plano anda de mala racha. Conducía un vehículo liviano y terminó en el arriate central, al final de la calzada Roosevelt. Cuando las autoridades llegan, se percatan que también anda borracho. Y acá sí procede su captura. Pero preste mucha atención, porque además del golpe en el vehículo y la goma del día siguiente, este señorón es víctima de traición. Como está de moda en los tribunales de justicia, el amigo, entre comillas, que lo acompañaba, termina vendiéndolo. ¿Cuántas copitas echaron? Yo con él. Él me fue a jalar allá en la casa. Estaba pues nizando vos. No, entonces. ¿Qué te dijo? Vas a echar vueltas. Bueno, como es mi vecino de años. Ajá. Pero, ¿cuántas cervezas echaron? Yo me he hecho como dos cervezas. ¿Dos? ¿A quién? ¿Y aquel? No, ¿sabes? Te puedo ver allá, espérate, espérate. Con gente así, definitivamente es mejor salir solo. El piloto del vehículo se da cuenta que su amigo terminó negándolo. Y pues bueno, no tiene más remedio que mentir por su lado. A ver qué sale. ¿Ibas acompañado, no? No, vengo solo. ¿Solo? Sí. ¿No venía con un amigo? Sí, mi compadre, que me conoce, dice el tío. Ah. Pues ya él dice. Sí, que nada. ¿Qué p***, Lipe? No me conoce, Lipe. Hola, Lipe. Ahí está, nadie me conoce. Me coloí. ¿Me están deteniendo por nada? ¿Por gusto? Cabalpe. ¿Me están acusando? No soy usted, que no soy. ¿O sea que te están acusando que vas tomado? Y no has tomado. Sí, estoy tomado. Sí, te has tomado. Sí, me voy a reconocer que estoy tomado. ¿Cuántas cervezas te echaste? Ocho cervezas. ¿Ocho? Ocho cervezas. ¿Venías manejando bien o venías rápido o despacio? Tranquilón, Pérez, venía yo. Tomarse unos tragos es decisión de cada persona, pero definitivamente lo que sí es incorrecto es hacerlo de manera irresponsable, porque siempre hay alguien en casa esperando que usted, amigo mío, vuelva sano y salvo. Salud, pero con responsabilidad. Esto es lo que veo cuando me paseo yo, por el quejo. Esto es lo que veo cuando me paseo yo, por el quejo. Buenas noches y cambiamos de tema en T13 Noticias. A dos meses y medio, el centro de salud de la zona 6 vuelve al ojo del huracán, esta vez por la muerte de otro bebé. Esta mañana una trágica noticia nos hizo recordar el pasado 26 de marzo, cuando una madre en plena vía pública vio como su bebé de 11 meses moría en sus brazos por una supuesta mala atención médica. Hoy la historia se repite y justamente en el mismo lugar, Jocelyn Contreras Fuentes acudió al centro de salud de la zona 6 con su pequeño bebé de un año en brazos. Los síntomas eran los mismos que los de Michael, el niño que falleció en marzo pasado, diarrea y vómitos. Según la madre del menor, los médicos del lugar atendieron la emergencia, pero le indicaron que su estado era delicado por la deshidratación que llevaba y era necesario darle medicamentos y suero. La separaron de su bebé y le dijeron que esperara, pero minutos después se informó que el niño había fallecido. El día de ayer comenzó, lo entré pero lo acosté en la camilla y el bebé le puso una cosa aquí y ya se murió. Él tenía los ojos así, cerrados y yo lo estaba levantando. ¡Oh, Dios mío! Pero entonces, ¿qué pasó esta vez? ¿Es otro caso más de falta de medicamentos y crisis hospitalaria o se trata de negligencia? Veamos meses atrás. Marzo 26. Un bebé muere en la vía pública por falta de atención médica. Era Michael David Morales Norváez, un bebé de 11 meses con un cuadro de diarrea y vómitos. Murió unos brazos de su madre cuando lo trasladaba desde el centro de salud de la zona 6 hacia el hospital general por la condición grave del niño. La boleta de referencia médica solo señalaba que el menor tenía diarrea y vómitos. Además, en la misma nota precisaba un mal estado general, ojos hundidos, riesgo pediátrico, similar al bebé de Jocelyn, aunque este sí fue atendido en el centro de salud, asesinato o no. Estar en manos de las autoridades es clarecer el caso. Mientras tanto, en el centro de salud se negaron a dar declaraciones y delegaron al Ministerio de Salud para referirse al cuadro clínico del menor. En solo seis días se ha registrado la captura de dos integrantes de una banda dedicada al robo de mercadería en carreteras. En la séptima avenida y tercera calle de la colonia Landívar, zona 7, la policía capturó a Pedro Alberto Más Hernández, de 32 años, quien es considerado una de las joyitas de la delincuencia que opera en varias zonas de la capital y en rutas principales hacia las fronteras en el norte y suroriente. Según la investigación, determina que esta persona pertenece a un grupo delincuencial que se dedica al robo de camiones, específicamente repartidores bruteros y también repartidores de gas propano. Por esta misma investigación, el pasado miércoles 1 de junio, la policía capturó a Angélica Irene López Marín en la colonia Prados de Montemaría, zona 12 capitalina, a quien señalan de ser la presunta líder de la banda dedicada al robo de vehículos que transportan mercadería. Y vicios en los procesos de compra dejan en riesgo a miles de pacientes de hospitales nacionales que necesitan oxígeno para sus tratamientos médicos. Sin un respaldo legal, la empresa proveedora de oxígeno a los hospitales nacionales no podrá seguir abasteciendo del producto a los pacientes, es lo que indicó la portavoz de esa empresa. Esto derivado a que, según los empresarios, el Ministerio de Salud no previó esta situación dentro de las modificaciones a la ley de contrataciones, misma que no permite recontratar los servicios. Ante ello, las autoridades consideran declarar estado de calamidad en el sector salud o hacer una compra por emergencia, tomando en cuenta que están a menos de un mes que venza el contrato con la empresa que suministra el gas y es una bomba de tiempo para los miles de pacientes que dependen de este suministro para vivir. Para el vicepresidente Jafet Cabrera, la solución es comprar gas con antelación, antes del vencimiento de la prórroga y que la compañía proveedora entregue el producto conforme se necesite en los meses siguientes, pero para ello tendrían que solicitar recursos adicionales al Ministerio de Finanzas, los cuales aún no han sido gestionados. El panorama se complica más, porque esta empresa es la única que suministra oxígeno en la red de hospitales públicos y dejará de hacerlo el próximo 3 de julio, tras la finalización de la prórroga de su contrato con el Ministerio de Salud. El 27 de mayo, el Ministerio de Finanzas lanzó un concurso nacional de oferta de precios de gases médicos hospitalarios para la elección de un nuevo proveedor por contrato abierto, pero estos deben tener una anticipación de tres meses, por lo que el tiempo pone en riesgo a los pacientes. Continuamos en T13 Noticias. El Ministerio Público allanó las instalaciones de La Puya y confirmó los rumores. A esta empresa poco le importan las órdenes judiciales y sigue operando clandestinamente. El pasado 22 de febrero fueron suspendidas las operaciones del proyecto Minero El Tambor, ubicado entre los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, Guatemala. La resolución se basó en la falta de consulta a las comunidades por tratarse de la alteración de los recursos naturales y principalmente los efectos de la contaminación a los mantos acuíferos y la vulnerabilidad de la población a enfermedades gastrointestinales y de la piel. Se abrió una investigación por parte del Ministerio Público y hoy fueron realizados tres allanamientos. El resultado es que la empresa minera no respetó la resolución de la Corte de Constitucionalidad y continuó con las actividades de explotación de manera clandestina y durante los allanamientos se localizaron 74 sacos de mil kilogramos cada uno con oro y posiblemente plata. Los trabajos en la mina, conocida popularmente como La Puya, siguen de manera ilegal y ahora el Ministerio Público accionará para que los propietarios de la minera cesen las labores de explotación y cumplan con el mandato judicial. Otro dato lamentable en este caso es que en una de las bodegas localizaron piezas arqueológicas posiblemente encontradas durante las excavaciones, lo que quiere decir que aparte de lucrar con los recursos naturales, esta empresa también destruye el patrimonio cultural. A lo largo de la vida hemos sostenido que la mujer es un ser sublime, que merece mucho respeto, pero estas imágenes demuestran todo lo contrario. Vea a esta madre, si cabe ese noble calificativo para ella. Vea la forma en la que trata a su pequeño hijo. El video fue publicado en las redes sociales y se hizo viral en cuestión de horas. Se muestra a una madre, si acaso se le puede llamar de esa forma. La dama se refiere al pequeño, que difícilmente rebasa los 7 años de una manera denigrante. La mujer prácticamente está parada sobre él y el pequeño suplica por un poco de piedad. Cuando finalmente quita su pierna, lo amenaza en repetidas ocasiones y los gritos del pequeño son desgarradores. ¡Mami! ¡Mami! Todo parece indicar que el abuso ocurre porque el niño dejó salir un perro que ella había encerrado. Con la publicación en la red, rápidamente accionó el personal de la Procuraduría General de la Nación y hoy fue rescatado este niño, quien se mostró agradecido en todo momento y dijo que constantemente era víctima de brutales golpizas, incluso con cables del tendido eléctrico. La mujer no fue arrestada porque cuando ocurrió el operativo no estaba agrediendo al pequeño. Pero para quienes se preguntan quién es esta dama, según la PGN, su nombre es Paula Estela Toledo. Tiene 30 años y se hizo de muchos enemigos en las últimas horas por su peculiar forma de rescatar a su hijo que afortunadamente ya fue rescatado del infierno. Desgarradoras imágenes y ahora pasamos a la información de la jornada violenta en el Departamento del Progreso. En el municipio de San Antonio, La Paz, El Progreso, vecinos encontraron el cadáver de un hombre de 19 años identificado como Bayron José García Rodríguez y su cuerpo tenía varias heridas de arma de fuego. La esposa del fallecido dijo que sujetos desconocidos lo llevaron con engaños. Vecinos informaron que escucharon los disparos, pero jamás se imaginaron de lo que había sucedido. El cuerpo fue descubierto por una persona que pasaba por el lugar dando aviso a las autoridades. Agentes de la PNC descubrieron el cadáver de un hombre de aproximadamente 38 años que fue trasladado como XX a la morgue del Inesif de Huastatoy, El Progreso. Este se encontraba en el interior de un automóvil, el que se presume era taxi rotativo de la capital. El cuerpo tenía varias heridas de arma de fuego y no se le encontró ningún documento de identificación. Y finalmente, como Carlos Noé Paz Morales, de 21 años, fue identificado el conductor de un mototaxi que murió a causa de heridas de arma de fuego cuando desconocidos dispararon contra él frente a su vivienda. Bomberos voluntarios informaron que fueron alertados del ataque, pero la víctima había fallecido. Según testigos, el piloto fue atacado por un individuo que se dio a la fuga en un automóvil. Las fuerzas de la Policía Nacional Civil indicaron que realizaron varios operativos para dar con el responsable, pero fueron negativos. Gracias por continuar con nosotros. Somos T13 Noticias. También puedes seguir el noticiero a través de chapintv.com. Vamos con más información. Miles de automovilistas vivieron un calvario para circular por el zarco ante el bloqueo de manifestantes que demandaron la reparación de una carretera. Más de mil vecinos de Tulate, Centro 2 La Máquina de San Andrés Villaseca y Cuyotenango bloquearon el cruce del zarco en el kilómetro 178 de Santa Cruz Muluá, Retaluleu. Actualmente son afectados por el deterioro de al menos 60 kilómetros de asfalto que afecta el desarrollo de sus comunidades. Ya venimos desde el 2013 haciendo las gestiones y el año pasado se hizo un proceso de licitación. Hubieron algunas empresas, pero según las mismas autoridades dicen que fue un proceso anómalo. Nosotros lo que queremos es una pronta respuesta a esta situación. Son charcos, son lagunas las que hay y ante todo la pérdida de vidas humanas. Nosotros como agricultores, lo que es la zona de la máquina, la parte baja de San Andrés y Cuyotenango nos ha perjudicado bastante lo que es la carretera. Entonces pedimos al presidente que tome carta en el asunto para que esto sea inmediato, que esto se haga ya lo que es nuestra carretera de Cuyotenango a Tulate, son 60 kilómetros. Dentro de los más afectados está la pareja de Doña Ana Ramos de 73 años, con problemas para caminar y su esposo, Andrés Renocta León, de 75. La pareja caminó tres kilómetros desde donde quedó varado el autobús. Después subieron a un bicitaxi y posteriormente a un taxi para poder llegar a la cabecera de Retaluleu y asistir a su cita médica y comprar víveres. Y en otro tema, el ejército mexicano delegó un contingente para colaborar en Petén con el combate de los incendios forestales. El diario oficial publicó hoy el decreto de estado de calamidad en el departamento de Petén, medida que adoptó el gobierno ante los incontrolables incendios forestales en esa región. Elementos del ejército mexicano llegaron este día al destacamento militar de Petén a bordo de un helicóptero que utilizarán para lanzar agua en las áreas afectadas por el incendio. Nosotros venimos con un helicóptero tipo Mi-17. El helicóptero tiene capacidad para ser equipado con helivaldes, que es un dispositivo para arrojar agua sobre los incendios, y una caja que combina el químico retardante para sofocar el incendio. Los elementos castrenses del vecino país permanecerán en Petén el tiempo que sea necesario para controlar los siniestros, ya que están destruyendo parte importante de la zona.